Hola a todo el mundo, soy Patricia y bienvenidos un día más a mi canal, feliz jueves. Hoy estoy acompañada de Irati, Blanca, Leire y aquí estamos. Hoy os traemos un challenge, que es el challenge de las grajeas de Harry Potter. Vamos a hacer rondas, giraré la ruletica y aquí tenemos las opciones de qué chuches nos pueden tocar. Por si no sabéis, pueden tocarte una que se va bien o una que sepa mal. Vamos a hacer una ronda cada una, de darle a esto y lo que toque, y cuando lleguemos a hacer todas haremos una común. ¡Común tu cara! Bueno... ¡Wacho! ¡Pas de las muertes! ¡Pas de las muertes! ¿Te estás volviendo? ¡Qué morro! ¡Te ha tocado una rica! Yo no me hice disfrute. Me ha tocado una buena! ¡Yay! Pues Blanca, que te da este turno. Es que tengo una rica de miedo. Bueno, me he tomado una palabra. ¿Pero asco? Sí, esa palabra. Por favor, que sea polomita. Se prepara, que voy. ¡Venga, ya! Os está tocando todas buenas, ¿no? Vale, vale, vale. Es que te lo saben mal, pero en plan... No es en plan... ¡Brr! Vale, que suena. Pero lo voy a tirar, ¿eh? Que no me gusta. Te hace el turno y la tiro. ¡Mierda, no! ¡Pum! Uy! Como sea de vomito os juro que lo ha hecho, ¿eh? Venga, venga. ¡Mamá! No sobrevivo. De la familia que lo esquiva. ¿Es bonito? Se queda pensado. ¿Qué será? ¿Qué mundo hay con Aண? ¿Qué será? ¡Oh, no! ¡No! Vamos allá. Amarilla también, la mía. O huevo podrido o palomitas. Vale, venga, esta para todas. ¿La das tú? Sí. Vale, venga, tenéis el más rápido. Esto, ¿no? Sí. ¿Quién queda? ¿Comida de perro o chocolate? Una, dos, tres. Comida de perro. Ay, comida de chocolate. Comida de chocolate, tío. Comida de perro. Qué asco. Es que se va junto con el otro sabor, tío. ¿Por qué, karma? ¿Por qué? Se está llorando, tío. Vamos allá. Los nervios, tía. ¿Otra vez o otra vez? No, era yo. Vale, pues voy a hacer. La blanca. No, la blanca. No como pañales o toallitos de bebé. Tío, te lo juro. O sea, ¿sabe cómo huele la toallita de bebé? Tío, pero eso no es tan malo. Tío, pero eso no es tan malo. A dodo. Qué asco. Al eluco. ¿Sabe la toallita de bebé? Tío, es que como me toque vomito. Ya verás. Ya verás. Vomito es lo peor, eh. Tú disfrutí otra vez. ¿Disfrutí o calcetines sucios, verdad? Sí. Sí. ¿No? Sí. 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 ¡No! Calcetines sucios. ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué rico, chicos! Yo esto. ¡Ya! Sí, dale. ¡Bien! Se repite. ¡Ya! Es verde. Verde, ¿eso qué es? Esto es. Pues check it out. ¿Qué es? Eh... Opera... Ah, césped puede ser. Sí, puede ser. Sí. Nice. Bueno. Bueno, césped también. Ninguno de las cosas. Vamos a comer hierba, chicas. Venga. Venga, yo. Ánimo. Césped. 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 Césped con esencia terrenal. Adentro. Es que está toda nerviosa, macho. Es que está toda nerviosa, macho. Es que está nerviosa. Just in case. Están tocando todas las malas, eh. No. No, si no te ha llegado ya el favor. Ah, venga. Es que tampoco disfrutí. Tío, a mí me han tocado tres malas, macho. Venga, ronda general. Azul. Ah, eh... Pasta de dientes o... Ah, bueno, eso ya. No, yo es que ya tengo... ¿Berry blue? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Berry blue? Sí, algo así será. Tres. Dos. Uno. Pa' dentro. Mmm, esto está rico. Y esto también. ¡El mío es más de dientes! Me ha escapado. Es de menta, es mítico. Ya. Es de menta. Es de menta. Es de menta. Me gusta. A ver qué le das, eh. Ay, qué bien. Venga, le digo, probamos o césped o pera. Tres, dos, uno. Alta. 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 Esta es parte de dientes Pero es que no sale poco, no se como sale la otra cosa Pues a mí la parte de dientes Pues ya, me raya mucho Es parte de dientes Me raya mucho Es que a mí la pasta de dientes... Dos mentes me ha tocado un poco A ver, no es que no me guste la pasta de dientes, sino la menta Es de clorofila A ver, no está malo, pero... No, no, la pasta de dientes Me estoy yo también Estoy agafadísima, macho Se disfrutin Oye, vamos a dar unos que no llevo ¿Han salido todos, no? Han salido todos, sí No Alguno no ha salido, me parece a mí Ah, el de moco No, ese es el de pera A ver, a ver, ¿qué está pasando? Este no es de césped Este es el de moco ¿Dónde está? No ha salido el de moco Y este Es el de césped Probablemente Igual les explica Césped Los verdes, verdes, verdes Césped o pera, ¿no? Césped Está rico Césped es normal No era césped fuerte Césped con... ¡Buah! Pero no me aplanta Pero aplanta total O sea, como si te comes esa planta Pues igual Pues a mí el de moco Pues sin más Me ha salido al césped fuerte Con sabor terrenal Última todas juntas Cha 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 Vomito No, que yo ya me he cogido Macho, no Basta Es que... Ahora estamos todas juntas en esto Venga Hay ti Te quede Terriba Te quede Te quede Te quede Dos Una, pa' dentro ¿Quieres agua? Tío Toma, 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 chaval No toco melocotón ¡Asca! Qué ascazo, colega Os jodéis You're a wizard ¿Qué os ha parecido este challenge? Puta mierda Teniendo en cuenta que me he comido Dos de vómito Y que solo me ha tocado una buena Y ha sido el de melocotón El último Menos más Porque si no me iba a ir Con mal sabor de boca a casa Pero ha sido muy divertido Y ver las caras de libre sobre todo ¿Tú qué opinas también? Bueno, a mí tampoco Me han... Me han tocado ninguna mala A ver, vómito A mí se me ha caído hasta la lágrima en alguna A mí el vómito Y a mí Se me cae la lágrima Estabas un poco asqueroso Pero ha sido interesante Emocionante Bueno, y hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y que os hayáis reído un poco de nosotras Porque para eso está este canal Para reírse de la gente De uno mismo Gracias Por ver el vídeo Hacemos una pequeña cancióncita Para despedir el vídeo Venga, va Suscríbete 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 Comenta y dale like ¡Adiós! ¡Hasta siempre! Ok, bye Oh, my God Oh, my God Oh, my God Pa, vámparas, señoras y señores